...sin ver más allá, perdieron una posibilidad y falta más valiosa. Una que no se compra, sino que se regala el conocimiento. Por su logro, por su esfuerzo, por su luz y entrega, que les vaya bien en su nuevo viaje. Tú, la primera generación de la preparatoria municipal de Tijuana, sigue luchando. Eres nuestro futuro. Felicidades.